Muy bien, vamos a ver el modelo gráfico del mercado de competencia perfecta. Supongamos que tenemos el precio del mercado, el precio de equilibrio del mercado de 10 dólares. Y vamos a ver los diferentes escenarios de oferta, de producción a diferentes precios. ¿Ok? Supongamos que alguien, una empresa, uno, desea entrar en un mercado, donde el precio del mercado de equilibrio, el precio de equilibrio es 10 dólares. Si sale un precio de 11 dólares, la cantidad que va a vender es cero. Por tanto, el ingreso total es cero y el ingreso adicional o marginal es cero. Sale el precio de mercado a 10 dólares, si desea vender una unidad, va a salir y sin problemas va a vender. ¿Por qué? Porque hay muchos compradores, pequeños compradores, que están dispuestos a comprar la unidad que él dispone en el mercado. Por ende, el ingreso total será de 10 dólares y el ingreso marginal de 10 dólares. Si es que sale a vender una segunda unidad, va a vender a 10 dólares, va a vender a 10 dólares, va a vender a 10 dólares, un ingreso total de 30. Y el ingreso marginal, es decir, cada vez que aumenta una unidad adicional a sus ventas, va a ser de 10 dólares. ¿Ok? Si te das cuenta, ese ingreso marginal es igual al precio. Si quiere vender una cuarta unidad, va a vender a 10 dólares, va a lograr un ingreso total de 40 dólares y su ingreso marginal es de 10 dólares. Mira que la variación de vender de cero a uno es 10. La variación de vender una unidad a dos unidades son 10 dólares. La variación de vender de dos a tres, 10 dólares. La variación de vender de tres a cuatro, 10 dólares. Significa que cada vez que incrementa una unidad de ventas, la empresa va a recibir 10 dólares más. Es decir, el precio es igual al ingreso marginal. Y la regla más importante para maximizar los beneficios de una empresa, es que el precio va a ser igual al ingreso marginal y va a ser igual al costo marginal. Esta es la base matemática para realizar y entender el mercado de competencia perfecta. Vamos a ver la parte gráfica. Nos vamos a la parte gráfica del mercado de competencia perfecta en equilibrio a corto plazo. ¿Ok? Tenemos el mercado. Del mercado nosotros vamos a obtener nuestro precio de equilibrio. Tenemos la demanda. La demanda es cuando el precio disminuye, la cantidad aumentada, la cantidad demandada aumenta. Y cuando el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, habiendo una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Por el lado de la oferta, la curva de la oferta, cuando el precio aumenta, la cantidad ofertada también aumenta. El mercado, hay muchos productores, muchos consumidores, llega a un equilibrio en ese punto donde tenemos un precio en equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Qué significa ese precio? A un determinado precio, los ofrendientes están dispuestos a ofertar Q y a ese precio, los consumidores están dispuestos a comprar o a consumir Q. La empresa que desea participar en ese mercado de competencia perfecta es precio aceptante. No puede colocar, si el precio está a 10 dólares, no puede vender a 11. Tiene que vender a 10 dólares. Por ende, la empresa, para su equilibrio, toma el precio del mercado. Y supongamos, si quiere vender una cantidad 1, va a vender a ese precio. Si quiere vender 2, a ese precio. Si quiere vender 4, a ese precio. Significa que indiferentemente, siempre, indiferentemente la cantidad que quiera vender, la cantidad demandada está en función de ese precio. Por eso, la cantidad, la curva de la demanda en un mercado de competencia perfecta para la empresa es una recta paralela al eje X. Porque no puede variar, no puede subir los precios, porque está en un mercado altamente competitivo. Para sacar el equilibrio, maximizar la producción, la teoría dice que en el punto que se intersecta entre el precio y el costo marginal, obtenemos nuestra cantidad que maximiza la producción, lo vimos teóricamente anterior y ahora lo vemos gráficamente que el precio, cuando el precio es igual al ingreso marginal y al costo marginal, estamos maximizando la producción de esta empresa en un mercado competitivo a corto plazo. Bien, cuando analizamos beneficio económico, la función de la empresa o el objetivo primordial es obtener beneficio económico. Tenemos tres escenarios de beneficio económico. Beneficios positivos o extraordinarios, beneficios nulos y beneficios negativos. Partimos de nuestro equilibrio, de nuestra maximización de la producción y a esto debemos sumarle el costo medio total. Entonces, ¿cómo obtenemos los beneficios? Los beneficios son iguales, los ingresos menos los costos. Ingresos menos costos. ¿Cómo obtenemos los ingresos totales? Los ingresos totales es igual al precio por Q, la cantidad. Nosotros tenemos, podemos graficar que esta área que está en azulito, en azul, representa el ingreso total de la empresa. ¿Cómo sacamos el costo, el punto del costo medio, del costo medio total? El costo total dividido para la cantidad producida. Y equivale a esta área de aquí, a un nivel de costo medio total. ¿Sí? Costo medio total, que lo obtenemos dividiendo costo total para Q. Muy bien. Entonces, tenemos los ingresos. Vemos que los ingresos son superiores a los costos totales. Por ende, podemos hablar que PI, o beneficio económico, es positivo. Bien. Ahora tenemos otro escenario, donde, allá, se dan beneficios positivos o extraordinarios, cuando el precio es superior al costo medio total, o cuando los ingresos totales son superiores a los costos totales. ¿Ok? Muy bien. El otro escenario es los beneficios nulos. Partimos de nuestro gráfico de equilibrio. Tenemos nuestra curva de costo medio total. Fíjate que está a nivel de la curva de la demanda. Y tenemos que los beneficios es igual a los ingresos menos costos. Los ingresos totales son, es igual al precio por la cantidad. Y tenemos que a un nivel de precio, por la cantidad en equilibrio, tenemos este nivel de ingresos totales. Costo medio total es igual al costo total dividido por Q. Y el área de costo total es la misma que el ingreso total. Por eso, cuando lo sombreamos, pasa encima del ingreso total. Teniendo que el beneficio económico es cero o nulo, o normales. Tenemos que los beneficios nulos son, tenemos beneficios nulos o normales, ya que el precio es igual al costo medio total. Recuerda que en economía, cuando hablamos de beneficios nulos, no significa que la empresa está perdiendo. Significa que se está alcanzando, por lo menos, el costo de oportunidad. Pero no tiene beneficios adicionales o beneficios positivos, pero tiene beneficios nulos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué significa beneficio negativo? El otro escenario, tenemos la curva de costo medio total es muy superior a la curva de demanda. Muy superior, muy superior al precio de equilibrio del mercado. Tenemos los beneficios, es igual a los ingresos menos los costos, ingreso total es igual a P por Q. Mira dónde están los ingresos totales, a un nivel de precio del mercado, multiplicado por la cantidad. El costo medio total, ¿cómo lo tenemos? Dividiendo el costo total, dividido para Q. Y tenemos un costo total muy superior, muy superior a los ingresos, teniendo un nivel de costo medio total superior al precio. Entonces tenemos un beneficio negativo, beneficio económico negativo. Es decir, llamamos beneficio negativo cuando el precio es inferior o es menor al costo medio total. Ahora vamos a ver la competencia perfecta, pero a largo plazo. Tenemos el mercado, tenemos la demanda y tenemos la oferta. Tenemos un equilibrio en el mercado y la empresa recibe ese precio, mantiene una demanda, una elasticidad, precio-demanda perfectamente elástica. O una variación mínima, no vendemos, no hay demanda, entonces es una recta paralela de X. Tenemos el costo medio total, costo marginal, perdón. Y aquí tenemos el equilibrio donde se maximiza la producción, costo medio total y Q. Se maximiza la producción, maximizan los beneficios. Muy bien, ¿qué pasa en el mercado de competencia perfecta? Muy bien, ¿qué pasa en el mercado de competencia perfecta a largo plazo? Recuerda que no hay barreras de entrada, no hay patentes, no hay licencias, no hay productos únicos, no hay economía de escala, no hay altos costos de entrada. Significa que en el mediano plazo, mediano plazo, muchas empresas pequeñas con productos similares se van a unir. ¿Qué va a pasar? Va a haber un desplazamiento, desplazamiento de la oferta, llevándonos a un nuevo punto de equilibrio, que significa que tenemos un nuevo precio de equilibrio, precio de equilibrio a largo plazo, que va a impactar a mi demanda, creando un nuevo punto de equilibrio que maximiza mi producción. Por ende, vemos que tenemos beneficios nulos a largo plazo. Es decir, ya no hay beneficios extraordinarios porque hay mayor competencia, pero por lo menos cubro mi costo de oportunidad, mi rentabilidad que antes ganaba en otro negocio, ahora lo estoy ganando en este negocio de mercado de competencia perfecta. Tenemos sombreado los ingresos a un nivel de precios a largo plazo, con la cantidad de equilibrio a largo plazo y también los costos totales también son de la misma magnitud. Por eso hablamos en microeconomía, en mercado de competencia perfecta, equilibrio a largo plazo, tenemos beneficios nulos o normales. Gracias por ver el video, suscríbete al canal, compártelo. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Gracias. 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 Gracias.